Hola amigos, ¿cómo están? Hace tanto tiempo que no subía video a este canal, pero seguimos vivos, y mejor que nunca. Y si se da en cuenta, tengo el mejor micrófono. Ah, disculpen mi voz, estoy enfermo, muy enfermo diría yo, y es difícil hablar y no asfixiarte con tus propios mojos. Bueno, ahorita estamos jugando una partida de Virtibomb, un juego en el que últimamente me he vuelto, pues, no muy pro, ¿verdad? Pero sí he avanzado mucho, en especial con Pronti y su escopeta, miren, ahí estoy jugando contra ese Vasily. Toma, no, llegó un Phantom, pero no, utilizo mi palo, y no sé, tenía lag aparte. Pero miren, está haciendo el tibaje, ¿qué persona en este siglo hace eso? Pero bueno, ah, sí, últimamente he estado jugando mucho este juego, y ya paso de las mil horas, mil horas en Steam, porque en el juego todavía no son tantas. Entonces, eh, últimamente, pues el juego ha estado mejorando, porque ya teníamos un montón de tiempos sin actualizaciones decentes, la verdad. Y el juego es muy, 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 muy bueno, pero su potencial no ha sido explotado al completo, porque los desarrolladores, todos los cochones, no sé qué estaban haciendo, la verdad. Y despidaron muchísimo este juego, a tal punto que llevamos, ¿qué? Ya llevamos casi un año sin un mapa nuevo. Bueno, seis meses, siete meses sin un mapa nuevo, y si alguna vez han bajado este juego, saben que nada más hay como seis a lo mucho. Pero, esta semana llegó la nueva actualización, la de, eh, Art, o no sé qué, miren, 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 toma eso. Tomen, mira, esas mini torretas, o las escopetas, son extremadamente fáciles de matar. Y si se dan cuenta, ahí puse una mina, porque es un punto clave. Eh, Akitain es un punto clave, miren, ahí llegó ese Phantom, con su, con su nuevo escudo que desactiva deployables. Entonces, si se dan cuenta, eh, y utilizaron la Phantom, Phantom, Phantom antes, se recordaban que era casi inútil. Pero con ese nuevo escudo que le metieron, sí está medio troll, miren, toma en eso. Eh, estoy utilizando un loadout, ah, lags. Eh, me he dado cuenta que, eh, Plays tiene un pequeñito error a la hora de estar grabando, no sé si es porque el disco duro donde estoy guardando la grabación no es mi, no es de escritura rápida y me explotó la mina. Pero, eh, de repente como que se comen los cuadros, no sé. Y he estado utilizando el Plays porque es el, el único, eh, programa para grabar junto con la aplicación de Edbots. Pero la aplicación de Edbots no me gusta por, por ciertos defectos que tiene. Que esta aplicación, eh, como es, está diseñada especialmente para las tarjetas de video AMD. Hace que no, no, no repercuta tanto, eh, la bajada de cuadros. Y, miren, 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 miren eso, contra ese gigantesco bordo, ay no. Y luego Nader con sus spams. Esa mona, como le encanta spamear, mira, 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 ah, toma eso. Ah, no, está divertido jugar como Proxy. De hecho, es un personaje muy, 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 muy castroso. Si han tenido la oportunidad de probarla, saben que un jugador experto con Proxy es un cáncer. Porque es muy, 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 muy troll, es extremadamente rápida, es la segunda personaje más rápida de todo el juego. Las minas, o sea, pues, las minas hablan por sí solas, son trampas. Si sabes dónde ponerlas vas a estar trolleando y trolleando y dañando al equipo rival. Y si te van a enojar y van a empezar a salir del juego. Además me he dado cuenta que la escopeta es más útil que, que la otra, que la arma, el semi-automático. O es automática, no sé, ni el juego cómo se llama. Y, bueno, yo soy extremadamente bueno con Proxy y la escopeta. En especial cuando no tengo lag y cuando el otro equipo no está tan unido. O cuando mi equipo tiene médicos, porque prácticamente a este personaje lo matan de un soplido. Miren, ahí maté a alguien más con la escopeta y a este nether le dieron en la mera cabeza. Ahí voy a poner otra mina porque ese es un punto clave para que no nos... Ah, demonios, miren, ahí se vieron mi lag. Y ahí me estaban lanzando esas cosas. Ay, me estoy emocionando mucho porque hace tanto tiempo que no grababa video. Tengo muchas partidas con Dirty Bomb, con unas cosas que dices, wow, eso es pro. Una vez de hecho con esta Proxy, saqué, maté a 72 personas. Pero bueno, eso era porque en el servidor había, no había gente mayor del nivel 20. Y yo me estaba aprovechando, la verdad. Y aparte mi equipo tenía manos médicos. Pero maté a 72 en una partida de cuántos, 10 minutos. Ah, miren, miren. Ah, demonios. Esta nether sí es un problema contra Proxy por el spam y que estos pequeños huevitos bajan mucha salud. Y más cuando te avientan 3. Y más cuando eres Proxy que tiene como 90 de vida. Me he dado cuenta que Proxy es muy débil y no puede hacerle... Ay, a mí me mataron. No puede hacerse cargo muy bien de 3 personajes. Phantom, Bushwalker y Thunder. En especial porque Thunder y su granadita. Últimamente he visto muchos jugadores Thunder. Antes no se miraban Thunders porque el personaje estaba... Pues... El personaje no era de mucha utilidad. Todavía no es de mucha utilidad, pero sí puede ser muy castroso para el equipo rival. Perdón. O para tu propio equipo. Y estar cegándolos cada 15 segundos con esta... Ah, miren, ves. Ahí explotó Proxy. Y ahí hice una tontería. Puse mi mina al lado de la de él. Pero la quito y la vuelvo a poner. Ese también es un punto clave. Siempre pongo en esta zona y en esta otra zona. Porque al entrar llegan corriendo. Y no se fijan que en ese lugar va a haber una mina. En especial si los jugadores no son muy... Pensando en una granada. Si los jugadores no son muy expertos. Esos lugares son excelentes para estarlos trolleando. Un punto más que doy si vas a estar jugando como Proxy. Es nunca destruir las... Ah, miren, ahí hay un Red Eye. Pero no, no puedes contra Proxy. Nunca destruyas las estaciones de salud ni las estaciones de munición. Siempre, siempre que juegues como Proxy. Y ponles una mina. Normalmente los enemigos van a ir a curarse. Y no van a fijarse en la zona. Y al momento de sentarse, subirse, pasar por ahí. Va a explotar. Y vas a hacer... Vas a matar dos pájaros de un tiro. Para empezar, te vas a deshacer de la estación. Y lo más probable es que mates al medic. O al sujeto que iba a tomar la munición. Miren, ven. Últimamente he estado mejorando mucho con Proxy. Les digo, no tengo ni 15 horas. No, sí, sí tengo más de 15 horas. Tengo como unas 20 que empecé a utilizar la escopeta. Está bien porque obtuve este loadout para Proxy. Y dije, wow, tiene unos muy buenos, pues, perks. Porque antes utilizaba la otra arma. La que es automática. Y ahí creo que nos van a ganar. Van a explotar la puerta. El otro equipo está totalmente muerto. Nuestro equipo... No, sí la alcanzamos a librar. Pero veo que todavía le hace falta... No, ya casi se acaba la partida. Y miren, este es el ángel que les digo. Que de repente dan. Que no tengo idea por qué. Pero tengo que revisar bien. Una cosa que me he dado cuenta es que con la aplicación de Xbox esto no pasa. Y es igual a la hora del rendimiento de la computadora. No sé qué tecnología tienen. Que son las dos únicas aplicaciones que he podido probar. Que no te bajan ningún cuadro al estar jugando. O si te los bajan, es mínimo. Por ejemplo, antes utilizaba lo que todos utilizan. Fraps. Y Fraps... Esa cosa... Al momento de activarlo básicamente te bajaba unos 30-40% de los cuadros que tenías. También lo utilicé el 3D Gear. Bandicam creo que se llama. Y otras aplicaciones que ya ni recuerdo el nombre. Y todas estas me daban lag. En los juegos pues prácticamente les quitaba todos los cuadros por segundo. Pero Blaze no. Bueno, Blaze antes se llamaba AMD, DVR, no sé qué. Luego lo cambié a una Raptor. Y luego pues nadie utilizaba esa aplicación. A la última se quedaron con Blaze. Que es una página que... Miren eso, miren eso. ¡Ah, tomen! Me explotaron. Y la aplicación de Xbox tampoco me da lag. Pero me dejan los videos extrañamente pixeleados. Muy pixeleados. Y eso no es bueno. Por eso ya no lo utilizo. Pero bueno amigos, eso es nada más. Quería decirles que ya vamos a revisar el canal. Este canal va a cambiar de nombre. No sé qué nombre le voy a poner. Ya no creo que se llame como antes porque ya no es como antes. Bueno amigos, esto fue todo. Y nos vemos después. Bye.